¡Ahí! ¡Toma, para que te eduques, mi querido cuige! ¡Pote con uno de tu tamaño! ¡Para que te piche! ¡Para que se ponga contigo el sagrado toque! ¡Exacto! El alebrije ya lo puso en su lugar porque le pegó al pobre del cuige y no se va a la chiquitín, señor. ¡Ah, pero ahí está el alebrije grandote! ¡Dice, te metiste con mi cuijito! ¡Pues ahora vas a ver lo que te pasa! ¡Pero no creo que le va a ir mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Ve cómo se lo está llevando este sagrado! ¡Aguas, aguas! O sea, con los tres puntos nada más le da la resbaladita y dice ¡Ya ahí muere, ya ahí muere, ya ahí muere! ¡Jala, ya muere! ¡Qué le pasa sagrado! ¡Primero le da la bendición y luego se lo bloquea! ¿Es que para qué pone una mequilla y luego la otra? ¡Ya no fue culpa de nadie! Recuerden ustedes que al terminar esta función de la lucha libre tendremos la tradicional función de boxeo, después viene la web Duarte Romano en el quinto capítulo para cerrar con broche de oro este sabadito alegre. ¡Quédese con nosotros! Ahí está, mira nada más. Pero bueno, mira, aquí estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo a este carigo del olímpico ahí haciendo sus figuras. Mira nada más, aquí le dice, ¡ay, mira qué bien! Y el carigo del máximo dice, bueno, pues vamos a darle, vamos a darle que es mole de olla, señor Tepepa. Desde luego ahí tenemos una jarocha con la cual olímpico se va con la baja del polio, preciosas patadas voladoras de Charlie Manson, el hombre que le hace homenaje a Brian Warner, el vocalista del grupo Marilyn Manson. Ahí dejando a Máximo en calidad de mínimo nuevamente, ya la trae contra él, hombre, no hay que ser. Y que es como Caníbal porque se estaba comiendo sus propios dedos ese hombre, ¿qué le pasa? Oye, qué barbaridad y se está enfrentando. Tiene nada más, qué movimiento de Máximo subiéndose a las cuerdas y después hacer estas tijeras. Y ahora va contra este alebrije, pero también tiene para el alebrije con estas otras tijeras. ¡Ah, es que va a volar, va a volar! Y nada más queda en la pinta. ¡Ay, ajé, Máximo! ¡Ay, carico, Máximo! Ahí está, se sienta. ¡Ay, muy sentadito! ¡Ahí hay un hombre! ¡Ay, muy sentadito! ¡Van a volar! ¡Ay, ahora sí! ¡Van a volar! ¡Ay, qué hermoso vuelo! ¡Qué hermosos vuelos, Carlita de la Cuesta! ¡Totos impresionantes, mi querido Chucho Tepepe! Entre segunda y tercera cayendo en el objetivo. ¡Ay, Dios santo! Ha quedado el olímpico. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Algo pasó ahí porque sí estuvo muy seco el golpe. ¡No, hombre! ¿Cuándo lo va a levantar el olímpico? ¡No, público tuvo que salir corriendo! ¡Mira nada más ahí cómo le está dando esta desnucadora precisamente al olímpico! ¡Aja, se le quita! Y a ver qué es lo que hace el olímpico ahora. Y le voy a aplicar aquí esta llave y anda, lo quiso jalar y anda, ya se está quejando de un foul. ¡Ay, olímpico! ¡Ay, y el tiraque! ¡El tiraque tiene razón, eh! ¡No, nunca fue foul! ¡No, que sí dijo el tiraque! ¡No, que sí dijo el tiraque! ¡No, que sí dijo el tiraque! ¡Ya ves cómo eran! ¡No fue foul, eh! ¡Sinceramente no fue foul! ¡Y yo le voy al referee, eh! ¡Chucho, por favor, tú no tienes injerencia en los problemas que tenemos a Rudos y técnicos! ¡No, yo le voy al referee, pero no fue foul! ¡Por qué el protagonismo, señor Sachilvera! ¡Yo vi perfectamente que le dio el salvación a la parte! ¡Tirantes lo vio! ¡Bueno, mira cómo ha quedado aquí! ¡Es lo que le dio les decía! ¡Eh, sagrado! ¡El sagrado, eh! ¡Está lastimado mi pobre sagrado! ¡Esperemos que el sagrado esté bien, porque estos hombres son de otro material! ¡Ahí está el médico! ¡Ahí está el médico atendiendo a mi sagrado! ¡Y la belleza! ¡La belleza! ¡Está ahí dudando de la pobre! ¡Del foul! ¡No fue foul! ¡No fue foul! ¡Y sí fue foul! ¡Qué nombre! ¡No fue foul! ¡Y aquí está, mira, mandando besos! ¡Ven además esta toma preciosa que nos manda nuestro gran staff! ¡Con esta catedral que es la Arena México! ¡Y ahí está Máximo con brazo de plata! ¡Y la belleza, señor Sánchez Vera! ¡Como siempre! ¡Mira nada más las buenas hermosas que han de ser de la Unión Americana, señor Tepepa! ¡Bueno, pues de la Unión que se hagan que vengan y que se nos unan! ¡Porque digo, se impone! ¡Ya ahí va el Olímpico, nada perdido! ¡Ahí va luego luego! ¡Mira de quién le pega! ¡Ya se la cotorreó la niña! ¡Ya está brinca que brinca! ¡Ya no sabe ni qué hacer, hombre! ¡Ya sabe qué hace! ¡Se emociona! ¡Pues cómo no se va a emocionar! ¡Pero ve ahí lo que está sucediendo arriba del cuadrátero! ¡Decepción de Máximo! ¡De brazo de plata! ¡Porque eso jamás fue faul! ¡Mientras que estas chiquitinas están divirtiéndose de lo lindo aquí en esta catedral que es la Arena México! ¡Y señor Enrique Sánchez Vera! ¡Voy contigo al recuento de los daños! ¡Mira más el vuelo donde aquí el Sagrado, después de impactar a Charlie Máximo, vean cómo se pega en la espalda ahí con las butacas! ¡Eso es, pero qué buen vuelo también de Máximo que impacta a la Lebrije con todo y cae como muñeco de trampo! Y después ve esto nada más, nunca es faul. ¡Ahí lo van a ver! Primero ahí brazo de plata quería planchar al Olímpico, se quita muy bien, después lo toma del brazo y jamás, jamás le hace faul, ve nada más al Olímpico y el que siempre es protagonista, yo sé por qué quiere ser siempre protagonista este señor Sánchez ¿Quién, Olímpico? ¡Ah, hombre este! ¡Ah, tirantes! Vamos a ver la contratoma, aquí como trata de plancharlo, brazo de plata se quita bastante bien el Olímpico y después lo toma del brazo precisamente el Olímpico. Ve que es eso, hombre, por favor, ese Olímpico también, qué bárbaro, si lo viera el varón pierde Cubertá y si viviera se volvió a morir porque él hablaba del juego limpio, caray, precisamente en la Olimpiada. Desde luego, esto no fue juego limpio, nunca hubo faul, pero una cosa hay que reconocer, señor Sánchez Vera, señor Mendoza, una cosa hay que reconocer, recurrió a la experiencia, al colmillo y le resultó y el llamado, mal llamado oficial de ring, el tirantes, decretó la victoria de los rubros. Y bueno, le recordamos que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente solo aquí en... ¡Cadena 3! Señores, vaya noche de sorpresas aquí en Cadena 3 y en la Sagrada Catedral. Bueno, viendo de entrada, Olímpico, qué gusto verte, aquí te extrañábamos muchísimo y además, dime una cosa, ¿sí te hizo faul ese condenado del... Mira, simplemente yo les voy a decir una cosa, tanto Alebrije, Charly y Quijé, estamos aquí para causar polémica y es lo que vamos a hacer con todos los de la empresa. ¡Ay, hijo, esas son las palabras de Olímpico y Charly Manson! ¡Ay, mamacita, tengo miedo! ¡Ay, mamacita! Oye, qué gusto verte por aquí en Cadena 3, no te teníamos, no te habíamos tenido por supuesto, obviamente. Pues saluda a toda la gente de Cadena 3 que va a estar muy feliz y dinos, vienes a acabar a todos, a quien se te ponga enfrente, seguro. Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes, amigos de Cadena 3, gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, perdón, que se transmite solo por las mejores televisoras de toda la República. ¿Vienes a hacer pedazos a que se te pongan enfrente? Que me pongan enfrente, teniendo a grandes aliados como los de esta noche, no hay rivales para nosotros. ¡Ay, hijo, y por supuesto, Alebrije, que viene con mi querido Quijé! Oye, Alebrije, tenías que defender a Quijé de ese pelado del sagrado que, ¿qué onda se estaba queriendo aquí, este, acabar a Quijé? No, él me va a defender a mí, y por lo tanto, ya venimos, somos la realidad, consejo, vamos a acabar con todos ellos de una vez, y aquí, por Cadena 3, lo van a ver ustedes. ¡Ay, Dios, Alebrije! Te dije, simplemente, que hablen mi compañero. Él, él es nuestro amuleto de la buena suerte, él es nuestro talismán. ¡Ay, aparte, cuíjete, queremos, nos encanta que vengas, dile algo a sagrado, a todos, dile lo que quieras. Ya lo saben, estamos dispuestos a dar el duro, ellos también me pegan, y yo les voy a, voy a dar su propia medicina algún día. Mira, mira, te dije, yo no, parejas, venimos a causar polémica, y como, como tú le vas a los, a los técnicos, vámonos, pareja. ¿Yo? Pero si yo le voy a los rudos, que, olímpico, olímpico, ¿qué le pasa a olímpico? Si soy ruda, estos niños no ven Cadena 3, yo creo. ¿Por qué te estabas riendo hace rato que estabas viéndome a Máximo y me estabas viendo a mí? Es que yo, yo, porque yo te veo así muy hombre, bailándole a las chicas, y, 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 y su hijo le salió un poco raro, digo, poco raro, digo. No, es muy hombre. Pero, 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 ¿cómo? Si no le van a dar malo bailarle a un hombre, ¿o sí? Y besarlos en la boca, Máximo. ¡Ah, hombre! Ay, pa, no, yo creo que... Bueno, ya está, se chivió a Máximo de que está enfrente a su padre. Oiga, pero, pero, si, 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 si fauleaste olímpico, porque, que, que onda, dinos la verdad. Mira, como le pregunté al, al, al comisionado, si es lucha profesional, olímpica o grecorromana no hay ningún faul. Sí, como tú lo quieras ver, luchísticamente una llave no puede ser faul, porque puede ser una llave. No sé por qué marcaron el faul. O sea, mi hijo me preguntó, porque yo voy, cuando te meto un faul de frente, cuando es un faul de frente, estoy de acuerdo, pero cuando estás luchando olímpico, vas a meter una llave, ahí en esas partes que vas a meter un giro o algo, no puede haber faul, él va a meterme en la casita, algo así, yo pensé. ¿Y será que Don Tirantes viene a hacer de las suyas también? Ese sí le traigo ganas, mira a Tirantillos, porque ni a Tirantes llegas, tú y tú eso de Aceves Mejías, aquí no cuadra, aquí estás en la Catedral de la Luna.